... Coach Rodríguez derecho ... ... De la parte contrario ... Habían comenzado las primeras dos rondas En el primer turno Conectando De cuadrangular Edwin Molina allí está en pantalla Representado por Bob Abreu Elevado de grandes ligas Dos outs Este también es para la historia del ganador El primer ganador cuando Está en la primera competencia de cuadrangulares De todos los países Llegó el primero de Abreu Para decirle que no a la pelota en esta final Cuidado Eso sí es triste Recibirle cantazo Y quedarse sin la pelota Y quedarse sin la pelota Un cuadrangular, tres outs Ahora Bob Abreu en esta final Muy arriba Cuarto out para Abreu A Miguel Cabrera Son los ganadores Las últimas cinco ediciones de este evento En el 2003 Gary Anderson fue el jugador más valioso también del juego de las estrellas Va a ser el segundo out Va a ser el quinto out Segundo Segundo Para la calle de parte de Bob Abreu en esta final En dirección En dirección hacia el jardín derecho Abreu A lo profundo Y no No, 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 no Díganle que no esa pelota Tercer cuadrangular Y eso sí le dieron A lo profundo Y no, 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 no Díganle que no esa pelota Cuatro cuadrangulares, cinco outs De compromiso allí Es el sexto out Hizo contacto con el bate Y yo creo que esta es la primera vez en la historia que De la pelota que Bueno, Samin cayó dos veces Dos fines El año pasado A la izquierda en sus pantallas Representado por Iván Rodríguez Juan Cervera A la derecha Edwin Molina Iván estará nervioso En dirección Hacia el jardín derecho A ver Venezuela A lo profundo Y no No, 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 no Díganle que no esa pelota Díganle que no Díganle que no Se dio el ritmo ahora Seis Seis con seis Seis cuadrangulares Seis outs Bobby Abreu A lo profundo Y no No, 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 no Díganle que no esa pelota Ramón Henderson es el lanzador de Bobby Abreu Bobby Abreu Venezuela De pie A lo profundo Y no No, 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 no Díganle que no esa pelota A la vez que lleva Un gran ritmo Son ocho De línea ahora A ver Séptimo out En la cuenta de Bob Abreu Ocho cuadrangulares Danny Baez Dando a Tampa Leite Y gran temporada También está teniendo Danny Baez Había hecho el comentario Solamente tres campeones Del home run derby Al día siguiente lograron Conectar de cuadrangular Para el juego de estrellas Este es El noveno De Bob Abreu Que no me va a dar tiempo A ver si lo digo Los tres jugadores Garrett Anderson Frank Thomas Y Carl Ripken Jr Nueve cuadrangulares Para el comedulce De Venezuela Bob Abreu Sólido y en dirección Foul Octavo out Bartolo Colón Gasolina La pelota de oro Nueve cuadrangular En esta ronda Increíble Destacamos Iván Rodríguez En la primera ronda Siete En la segunda Ocho Tuvimos un bate quebrado De Bob Abreu Tuvimos casi un toque Y este La de oro A lo profundo Y no No, 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 no Díganle que no es esa pelota Sería impresionante Esta ronda De Bob Abreu El comedulce Abreu Vamos Vamos Toma Toma Vamos a juego Son 40 cuadrangulares Conectados En la noche de hoy Para Bobby Abreu 40 Hasta este momento 24 6 Y 10 Impresionante Bobby Abreu A lo profundo Y no No, 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 no Díganle que no es esa pelota Va a terminar la actuación De Bob Abreu Y de que forma En esta final El comedulce De Venezuela Ahora es el La pelota de oro Entonces Ya te entiendo Compañero Son 41 Que ha conectado Bobby Abreu Y a lo mejor Uno piensa Que ya va por el norte 41 Que ha conectado En la noche de hoy Eso digo Que va a terminar La actuación Del comedulce De Venezuela 11 cuadrangulares Para Bob Abreu Hay que conectar 12 para ganar Hay que disfrutar Este momento Venezuela Tienes a Bob Abreu Con una sólida actuación En este festival De cuadrangulares Con un compañero Con un compañero de equipo En el año de campeonato Seguro Termina la actuación De Iván Porcho Rodríguez Nuevo campeón Del 2005 En el festival De cuadrangulares Centro y 21 De Venezuela Bob Abreu Un total de 41 cuadrangulares Árabe venezolano Un nuevo récord Y por mucho En este tipo de competencia Cuidado si me dejan caer Mi felicidad es De Venezuela De la nacional De la fila de la fila de la fila Y el gran país De Venezuela Bobby Abreu Para el gran país De Venezuela Y para todos Los amantes Del béisbol Felicitaciones Para Bob Abreu Una competencia muy importante Para mi Estaba Representando A mis países Estoy muy contento Muy feliz No sé qué decir Pero Llegué Vine Y gané Nuevo formato Mira lo que tienes Detrás de ti Tienes jugadores De los Marlins De los Orioles De los Dodgers De los Twins Si nosotros somos El mismo país Nunca Nos mantenemos Alejados Llego del otro Porque estamos Bajo una misma bandera No es el único Vino 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 Vino